Hola, ¿Qué tal amigos de Trascancha TV? Aquí no me veo, no me veo, mi nombre es Hugo Tellaeche, corresponsal de la ciudad de Hermosillo de Sonora, y los quiero, les doy la bienvenida, perdón, en este viernes veinte, veinte, ¿estamos a veinte? No, diecinueve. Diecinueve, perdón, diecinueve febrero, siempre ando mal con las fechas por ahí, hay que recordarme, bienvenidos a Trascancha TV, recuerden que estamos en vivo en nuestro programa boxeo de ayer y hoy, y el día de hoy vamos a tener a una invitada originaria de la ciudad de Nezahualcó, yo tú lo o de la de no sé cómo llamarlo ahí, de Nezahualcó, yo tú en Estado de México, pero primero le vamos a dar la bienvenida de Nezahualcó, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches, agradecido, ¿no? Esta figura del boxeo, Amateur, que sin duda promete, promete, y ahorita les voy a estar desglosando un poquito de lo que, de los pensamientos de ella hacia el futuro, y sobre todo que es una una peleadora que su hermana también está en el boxeo, y son muy bien guiadas por su papá, ¿Quién más que 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 decir todo eso que que el creador de Chica Box, ¿No? Pues sin más preámbulos vamos a presentar, como dijimos, desde Nezah, por ahí, como dicen, a Cristina, la depredadora Jiménez. A ver, te vamos a recibir un aplauso, ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida a Oxeo de ayer y hoy, muy buenas noches, ¿Cómo estás? Hola, hola, este, ¿Bien? Aquí andamos después de entrenar. ¿Acabas de entrenar ahorita? Muy bien. ¿Vas terminando de entrenar, dijiste? Yo creo una hora y media, como una hora y media, más o menos. ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. Me siento bien, sí. Ah, ok. A ver, no. No, igual, ahorita, esta preparación, este entrenamiento, ¿Va hacia alguna pelea próxima o es tu rutina diaria? Bueno, este, la próxima semana voy a hacer unas visorías para un torneo que es importante. Yo creo que es de los torneos que tengo en puerta ahorita, pero en sí entreno casi todos los días. Hay veces que sí tomo descansos, pero pues por cosas mayores, no porque me gusten. Cuéntanos, bueno, yo ya sé por qué, no, pero cuéntanos un poquito por qué el apodo de la depredadora. De la depredadora, pues, mi primer entrenador me lo puso, es que por la manera en que boxeaba, ¿No? O sea, siempre noqueaba y siempre iba con todo, entonces, pues, ese apodo se me quedó, pasé por muchos apodos, pero pues la depredadora se me quedó y creo que me va bien el nombre. Fue el adecuado, ¿Y desde cuándo lo tienes, Cepo? Pues desde que empecé prácticamente, luego, luego hice peladas y me lo pusieron, yo creo que como aquí me empecé a entrenar. Ok, ahora, para la gente de Transcarcha TV, Cris, cuéntale, ¿Desde cuándo inició, pues, ya tu pasión por el boxeo? A ver, ya, desde el dos mil doce. Desde el dos mil doce. Ok, dos mil doce. Desde ese año también estaba compitiendo. ¿Compitiendo? Sí, así es. ¿En qué? ¿En algún evento nacional? Que les cuente todos los logros que tiene esta muchachita, ¿verdad? A ver, a ver, cuéntanos tu palmarés, por favor, a toda la gente de Transcarcha. Bueno, antes que nada, Cristi, te quiero interrumpir. Cristi, por ahí he visto que casi en todas tus publicaciones también mencionas mucho a Puebla. ¿Por qué ese cariño tanto a Puebla? ¿Lo representas también o eres de representante de Nesawel Coyotli? Pues, mis primeros no fueron en representación de Puebla, o sea, porque, para que yo representara Puebla, y pues, de ahí creció mi cariño hacia Puebla. También tengo muchos familiares ahí. La verdad es que siempre me trataron súper bien y estoy muy agradecida con Puebla y con todo lo que me hizo que como deportista y como persona. persona. Por eso siempre. Ok. Entonces, nosotros pensamos que qué chula es Puebla, ibas a decir, no, pero bueno, bueno. ¿Podemos leerte algunos saludos que ya están llegando, Cristina? Sí, claro que sí. A ver, dice por ahí, ahí de Ruiz Castillo, saludos a Cris, es la mejor. Isa Jiménez, pues, no dejó un comentario, pero, pues, se está haciendo presencia. Sí, claro, 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 claro. Samuel, deja como que se vea, para hacer más rating. Pues, no, mi amigo, dice por ahí Samuel León, también, dice por ahí Yunuel Silva, amiga, eres la mejor. Raxo Velázquez, pues, ahí están, puño, fuego y bandera de México, legado de nuestros héroes, ¿no? Dice ahí, Samuel León Villagómez, que grande eres, Cris. Yunuel Silva, estoy muy orgulloso de ti. Laura, eres la mejor. Luis Palacios, saludos. Carmen Torres, la mejor, mi Cris, cómo te quiero. Sara Cori, qué genial entrevista. ¿Qué es la entrevista? Sí, y la más, no, no, la más, o na, ¿no? Entonces, lo vamos a poner aquí, pero no lo vamos a leer por educación, no, pero, pero, ahí, ahí, si lo alcanzas a leer, ¿lo alcanzas a ver, Cris? Sí, ya lo veo. Ah, ok, ok. Tres más, tres más, y ahorita vamos a pasar a leer los demás para continuar con la, con las preguntas, va, dice Aide Ruiz, ya quiero verte pelear y gritar como loca, dice, dice César Miguel, saludos a los que menos, compañero de Trascancha, dice McLovin, Alcántara, sin duda, una de las mejores, Luis Hernández, el matador. No, no, dice, saludos a la mejor, Cris, don, 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 decimos la marca, don Nike, y don Amari, y el orgullo de Neza. Pues ahí está, bastante, bastante concurrida en menos de diez minutos, ¿no? Nos llevamos de plática, y la verdad que, porque conocen, ¿no? El talento de ella, nos iba a contar algo. Sí, ahora sí, cuéntanos a todos, Trascancha TV, sobre el palmarés que tienes, desde tu primer título, no sé, cuéntale a toda la gente de Trascancha, Cris, por favor. Pues, mi primer torneo, el primer torneo en el que participé, y donde ya se me quedó el acueda de depredadora, fue en Guantes de Oro, me quedé en semifinales, perdí, pero bueno, después como a los tres meses, hice mi segundo torneo, fue Puños Rosas, ahí quedé campeona, estuve haciendo muchísimas peleas constantemente, este, fui a muchísimos torneos, casi desde que era novata, estuve en torneos, no, no peleaba con niñas de mi nivel, por así decirlo, siempre peleé con peleadoras, este, clasificadas, y pues también eso me fue dando más experiencia para los demás torneos a los que me fueron inscribiendo, en sí, soy como campeona de, yo creo que 20 torneos, y pues los más importantes son los nacionales que, a los que he ido, eso es lo más importante que he hecho en toda mi carrera deportiva. En Guajatepec, ganaste en 2019. Ahí, este, fui medalla de plata, en el nacional. Ah, medalla de plata, muy bien. Ok, por ahí, Cris, cuéntanos un poquito, ¿cuál fue tu última pelea? Mi última pelea la hice en diciembre, o en noviembre más o menos del 2020, Gandhi, fue como que mi regreso porque tuve que tomar un descanso, bueno, primero por lo de la pandemia, y también estaba lesionada, y pues tenía que guardar reposo. ¿Cuál fue la lesión? ¿En qué parte fue la lesión ahí? Cuéntanos. Fue en mi mano, en mi mano derecha, este, en el dedo de aquí, en este dedo, no podía cerrar. ¿Y te dolió? Ni siquiera se notaba mi hueso. Sí, me dolía demasiado. Ok. Me inflamaba muchísimo, no se notaba mi hueso, no podía pegar. Inclusive, me imagino que batallabas para que te entrara el guante, ¿no? Sí. Estaba peleando así. A ver, Cristina, yo. Dime, dime, dime. Dígame. A ver, Cristi, lo que yo te quería preguntar, ¿tu papá es tu entrenador? Él está en tu esquina. Pues, mi entrenador se llama Marco Hernández. Mi papá siempre me sube a pelear. Es que, como que conectamos, entonces, a veces no me siento confianza. O sea, sí me siento con la confianza con mi entrenador, pero mi papá, este, me da demasiada confianza, hace que confía en mí y la, entonces, pues, se podría decir que mi papá es el que es mi coach, es el que me sube. Y, por ejemplo, cuando ustedes están arriba del ring. Pero no es mi entrenador. O cuando están arriba del ring, ¿te tienes que olvidar de que es tu papá y que es tu entrenador? Pues, no, no se me olvida que es mi papá. Al contrario, creo que lo tengo más en cuenta porque, pues, sé que está una persona ahí viéndome y que no le puedo fallar. O sea, es como que somos un equipo y los dos tenemos que estar bien y hacer las cosas bien. Así es, pero igual no sientes como un tipo de presión, ¿no? Tampoco. Al contrario, estás diciendo que es como un conjunto, ¿no? Sí, no, nunca he sentido presión por mi papá. O sea, sí, como que mi papá es como que muy perfeccionista y le gusta todo perfecto y todo bonito, pero, pues, se adapta a mí y creo que me exige lo que sabe que puedo dar. Entonces, pues, la verdad es que siempre me he sentido muy segura con él en mi esquina. Claro, y sobre todo tu papá, yo estoy seguro que no lo hace con el afán de decir, ah, tengo hijos boxeadores, sino porque como bien lo comentas, esa, esa, eso rigurista que es a lo mejor, eso rigurista que es a lo mejor, ¿es por qué? Porque sabe del potencial que tienen, que se nota luego, luego, pero qué bueno, la verdad, que tienes el apoyo. Ahora, Cristi, siempre a mí me gusta preguntar esto, la primera vez que dijiste tú me quiero poner los guantes, ¿qué te dijeron en tu casa? Bueno, este, yo todavía me empezaba cuando ya quería boxear, o sea, yo nada más quería boxear, no quería entrenar, porque ya, este, pues, enseñaba, ¿no? De que boxeaba y cómo quedaba o cómo les pegaba y eso, y pues eso me emocionaba, o sea, pero, pues, como que siempre está ese miedo de que eres mujer y a las mujeres en otro lado y los hombres en otro lado, ¿no? Como que también al principio tuvimos eso, ese problema, pero igual nos fuimos adaptando, fuimos platicando y obviamente, pues, mi papá y mi mamá entendieron que ningún deporte es para niñas y ningún deporte es para niñas y ya, fue cuando ellos nos metieron y al fin y al cabo fui la que me quedé, porque mi hermano, pues, se tuvo que salir, mis primos también dejaron un tiempo al boxeo, entonces, pues, yo fui la que me quedé. Ok, y, y estaba leyendo, pues, de una entrevista que te hice, pues, ya hace más de un año, poco más del año, ibas ahí en cuarto semestre de tus estudios, ahorita, ¿qué tanto avanzaste tus estudios? Ahorita estoy en segundo semestre de licenciatura, ya estoy en la universidad. Perfecto. ¿De carrera? ¿Qué licenciatura, perdón? Comercio internacional. Muy bien, muy bien. Y cuéntanos, de todas las peleas que has tenido, ¿quién de las peleadoras para ti ha sido la más difícil? Porque yo he visto que en peleas has perdido por decisiones injustas, pero hay, hay decisiones injustas muy a favor de una, pero que tú hayas dicho, esta es la peleadora más fuerte, hayas ganado o hayas perdido, la que tú digas que sea la más fuerte. Yo vi por ahí un tiro con, sí, con la chivita Silva, ese fue un tirote, ¿eh? Sí, este, bueno, con, con Silvia, este, yo creo que es de mis bolseadas favoritas, pero, ay, no sé, la verdad es que con todas las peleas, la verdad, yo creo que mi pelea más difícil y que más me ha complicado en la final de la Olimpíada Nacional, no me acuerdo ni cómo se llama, se llama Cecilia, se llama Cecilia Nieto, ella ha sido la boxeadora más difícil y también prendí la demoledora Castro de Durango, igual en la Olimpíada Nacional, esas son las boxeadoras que más se me han complicado, sí, prendí Castro, ya es profesional, las dos ya son profesionales. Sí, las dos ya, una de Durango y la otra de Monterrey, algo así creo, ¿no? Eh, Cris, y cuéntale a todas las canchas de TV, eh, ¿cuál es tu estilo de pelea? Mi estilo de pelea, ay, pues, no tengo uno definido, a veces boxeo, este, como muy estética, muy a la distancia, y a veces boxeo muy al choque, muy contra, mucho contra golpe y eso, o sea, no tengo un estilo definido, siempre hago rounds diferentes y peleas diferentes, aunque sea con la misma peleadora, siempre, siempre. Ok, ¿y con quién has tenido el, la dicha de compartir sparring, que sea boxeadora profesional? Profesional, mi primer sparring profesional con Monserraya, también con Lucy la Maravilla Hernández, con Carla Zamora, con Silvia Torres, la guerrita, con Lupita la Bautista, con Ismael, ¿por qué no? Sí, o sea, sí, he tenido muy buenos sparring. No, es que hay como un mundo de experiencia, con dos o tres que hemos entrevistado. Con la joya, con Laura, o sea, son un mundo de experiencia, y qué bueno que, que acepten, ¿no? Que trabajen contigo, para que tú puedas aprenderles a ellas, y puedas estarte desarrollando al igual y poder lograr lo que hicieron ellos. Así es, pues, es que está bastante, bastante interesante, nacionales, torneos, pues, locales, tiene, pues, bueno, bueno, buen cali con los sparring. ¿Qué, qué, qué viene para este 2021, Cris, para ti? Para este 2021. Bueno, ahorita tengo en puerta dos torneos importantes, y yo creo que ahorita lo más importante para mí es la Universidad Nacional, porque, pues, quiero representar a mi universidad, y también, bueno, pues, el selectivo que tengo la próxima semana va a ser para torneo en Brasil, primero es el estatal, de ahí el nacional, si ya no me voy a Brasil, entonces, pues, también eso es como lo más importante, pero, pues, ya este año ya estoy buscando mi debut, estoy buscando mi debut profesional, y también hay un torneo que se llama La Debutante, la verdad estamos viendo si vamos a participar o no vamos a participar por el tipo de modalidad que están manejando, y creo que me afectaría un poco en los demás torneos, pero, pues, todavía estamos en ver. Así es, así es, Cristi, pues, mira, leyendo en el reportaje que te hice la vez pasada, me dijiste que querías ir hasta París 2024, y ahora andas pensando debutar, ¿cómo pueden cambiar los pensamientos uno de un día a otro? Pues, todavía tengo esperanza en 2024, porque, pues, ya se están aceptando boxeadores profesionales, y la verdad es, la verdad es que en este último torneo, en donde participan los boxeadores profesionales, a muchos los vi en detalle, porque siento que estuvieron muy acostumbrados como a el boxeo profesional, como que no se supieron adaptar y dar el cambio para amateur, entonces, pues, sí es muy diferente, obviamente, pero yo sí siento que tengo la capacidad como para cambiar de estilo y poder boxear con las amateur y boxear con las profesionales, entonces, sí me siento con la capacidad de ir a 2024 si todavía aceptan a las profesionales. No, excelente, y sobre todo que tú ya tienes una carrera que, pues, ya tiene tiempo en el amateur, y de aquí al 24, pues, no falta mucho, yo creo que llevas más de estilo amateur que de lo que vas a llevar de profesional si es que debutas, y era lo que yo estaba comparando el día de hoy, dicen, no, que los profesionales un abuso, no es cierto, los profesionales tienen 36 minutos, los pegadores para calcular los 36, y hay dos, son nueve minutos donde tienes que sustentar toda velocidad y tratar de ganar los rounds, porque antes era por puntos, pero ahora tengo entendido que se debe de ganar por round, ¿no? Sí, sí es por round. La verdad es que yo también tenía pensado eso de que los boxeadores amateurs estaban como en desventaja con los profesionales, pero la verdad es que los profesionales estuvieron en desventaja con los amateurs, porque, pues, están acostumbrados a una cosa, y llegaron a donde estaban los amateurs, sí, pero donde están acostumbrados, y, pues, sobre todo, tenían todo lo de ganar, o sea, era su terreno, definitivamente. Sí, sí, llegando a, digamos, llegando a la, con los buenos amateurs, ahí es donde chocan, porque te pueden tocar a lo mejor en la eliminatoria unos poquitos, o, o mucho, o, o, es que tú sabes, ¿no? Has participado en varios torneos, pues, sabes que conforme va subiendo la eliminatoria, pues, los niveles son más duros, entonces, cuando llegan hacia esos niveles, los boxeadores profesionales, con los cubanos, con los uzbecos, con todos ellos, entonces, sí, es donde ahí ya, espérate, ¿no? Ahí se la ven negra, ¿no? Porque son peleadores que tienen trescientas, cuatrocientas peleas, ¿no? Y debutan hasta los treinta, treinta y dos años. ¿Cuántas peleas tienes tú, Cristian, perdón? Yo tengo setenta y nueve peleas. Setenta y nueve peleas, muy bien, pues, ya es bastante recorrido, bastante experiencia, bastante lona, como dicen. Y ahora, si comentabas lo de la escuela, ahorita me imagino que llevas las clases en línea, ¿no? Sí, ahorita está todo a modalidad de distancia, porque, bueno, pues, por lo de la pandemia. Ok, y en ese proceso, ¿cómo ha cambiado de cuando estabas, asistías a la universidad e ibas a entrenar, a estar en tu casa en línea e ir a entrenar? No, a mí todavía no me tocó con la universidad, o sea, a mis doce meses que llevo, los llevo en línea. No me tocó conocer la universidad, pero, pues, cuando iba a la prepa, pues, corría a la mañana, hacía gym, hacía gym, corría, después me iba a la escuela, y de ahí en la noche entrenaba. O sea, esa era mi rutina de todos los días. Ok, un veinticuatro, siete, menos los días de tarea, ¿no? Y la tarea, ¿no? Qué preocupación la tarea, pero, pues, qué bueno, qué bueno que has sabido solventar todo eso, porque es bastante importante. Leemos más saludos, Memo, que hay bastante saludos. Bueno, nos vamos a pasar para leer, dice, el orgullo de Neza, dice Laura A.R., Carla Lechuga, soy tu fan, Jimena Vera, dice, te quiero, amiga, por ahí se nos pasaron, a veces no nos regañan. María Arangel, está Gustavo Villanueva, también, está por ahí Laura A.R., Juan Naranjo, Níctea Costa. Níctea, ahí está Iza Jiménez, Yunuel Silva, Yuri, María Regelo Urbuesetti, siempre, Rosy Mari San Juan, mi niña hermosa, toda una campeona que yo esté bendiga, siempre. Aquí te lo vamos a ir poniendo en pantalla, también. Jaime Zamora, es un ejemplo a seguir, y, pues, ahí son varios, ¿no? Varia gente, muy popular, estamos viendo la depredadora, ¿eh? A ver, ¿qué le dices a toda esa gente? Pues que, que los quiero mucho a todos, los quiero, y de verdad que siempre, siempre que leo sus mensajes me motiva un buen, sus mensajes, sus comentarios me motiva un buen, porque a veces que no me levantan con ganas, pero yo creo que todos los días tenjes de motivación, y la verdad es que sí me sirve mucho, los quiero. Así es, pues, no, es que tienes, tienes un, ahí un angelote, un angelote, y sobre todo, pues, un gran club de fans, ¿no? Nos podemos apuntar, hay, 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 hay cupo ahí. Esperemos, ahí a que nos digan a los que están opinando, si hay cupo, Cristi, si tú nos das cupo, nos das, pero pues también los representantes son los que están opinando. Eh, ahora, Cristi, eh, bien dijiste, pues, este dos mil veintiuno, eh, pues ya también, eh, vamos, vamos a hacerte esta pregunta, eh, ¿qué tantas, eh, ganas tienes tú ya de debutar? ¿Qué, qué, qué, o sea, lo sueñas, cada vez que te vas a apostar, lo piensas, ¿cuál es, cuál es esa, esas ganas, esa cercanía? La verdad, sí, tengo muchísimas ganas de debutar, ya hasta tengo la canción que voy a poner cuando voy a debutar ya, tengo todo, todo, todo ya para debutar, o sea, estar en Veracruz, quiero, o en Oaxaca, para que vaya toda mi familia, eh, no sé, tengo la canción, tengo todo ya, nada, hasta el rival y que me dé mi atención para debutar. Así es, sí, a ver quién se atreve, ¿no? Sí me he venido, sí me he venido. Adelante, adelante, adelante. Más o menos en mi categoría, sobre todo en mi categoría hay demasiadas buenas. ¿En qué categoría estás ahorita? Antes ya, pues, sabemos que vas, ¿no? Entonces, ¿qué categoría te manejas ahorita? Voy a pelear en gallo. ¿En gallo vas a pelear en profesional? Sí. ¿Y también peleas ahí en amateur? No, en amateur peleó en gallo, pero en profesional yo creo que, bueno, estoy viendo la posibilidad de que sí puedo bajar. O no sé, si pelear en gallo todavía, eso está por verse. Pues, pero yo creo que sí puedes bajar, ¿no? No te dificulta bajar. La verdad es que me cuesta mucho el peso, sí, el peso siempre es lo que más me cuesta, siempre, pero, pues, la verdad es que sí me disciplino y siempre soy como que muy cumplida en eso. Y si me dicen en un peso, en ese peso voy a pelear y nunca me pasa, pero sí me cuesta. ¿Y eso se debe a qué? ¿A tu metabolismo? ¿O crees que tú sientas que a lo mejor se falta alguien que se incorpore a tu trabajo y te pueda ayudar más con eso? Pues, es que siento que a veces como que quiero bajar mucho y como que mi cuerpo no me lo permite. A veces tiendo a desarrollar mucho músculo, estoy como que en bajar de peso, pero desarrollo mucho músculo y peso más. Entonces, también eso. Y sí tengo una nutrióloga, la verdad es que mi nutrióloga es muy buena, muy, muy buena. Cuando peleé en mi último nacional, estaba peleando, estaba en 63 kilos y bajé a 51 kilogramos. Y pues estuve 7 días durante esa competencia. O sea, mi nutrióloga sí es muy buena. Recomiéndenla. Ahí, ahí, ahí lo vamos a poner en el banner, en el número y el nombre de la doctora para recomendarla y a ver cuánto. A nosotros nos va a hacer mucha falta, ¿no? Pero pues bueno, por ahí, ¿alguna otra pregunta? No, pues yo también quería preguntarte, o sea, tienes pensado debutar. Ya tienes, como dices, tienes todo, tienes la canción, tienes, o sea, pero en algún momento has acercado ya una fecha próxima o todavía está en el, en el, en el pensamiento no más hacer tu debut este año. Pues habíamos hablado con un promotor, bueno, ajá, con un organizador de, de Veracruz. Él me había dicho que iba a hacer una función en agosto, pero pues creo que en agosto va a ser el torneo de Brasil, entonces pues creo que esa fecha va a estar descartada. Bueno, pero sí, el año pasado pues teníamos en cuenta que iba a ser en agosto el debut. Ahorita no, no tenemos ni idea. Y, y pues sabemos que siempre todo boxeador va con la mentalidad de ganar, con la mentalidad. Pero, ¿qué expectativas hay de que Cristina se pueda traer una, una, una medalla de allá de Brasil? Pues, yo siempre trabajo para, para ganar. La verdad es que hay aquí en México y tanto nivel que ni siquiera me asusta, ni siquiera están las peleadoras de otros países. Creo que me he enfrentado a lo mejor a nivel nacional y he dado buenas peleas, y la verdad es que no me asustan las peleadoras de otros países. Les tengo respeto, pero no me asustan. Y siento que sí puedo darme un buen papel y traerme una medalla de oro, ¿no? O sea, no, no descarto esa posibilidad. Perfecto. Vemos bastante seguridad, ¿no? Seguridad. Porque ya lo ha ganado. Y, y pues sí, porque lo ha ganado y porque trabaja para ello también. Pues no, porque hay muchos que se sienten seguros, como, entonces, por ahí no les terminan saliendo las cosas. Pero a ver, ¿no? Unos saluditos más tenemos por ahí. Bueno, no los alcanza a leer, pero yo los voy a leer. A ver, dice, por ahí, ¿dónde nos quedamos? Ya ni me acuerdo. Bueno, vamos a empezar de aquí. Dice, Junuel Silva, dice, te amo depredadora. Ya somos, yo y Memo Fan, número uno y dos, así que ahorita nos vamos a agarrar a ver quién es el uno. Dice, Jimena Vera, orgullosa. No, pues también team depredadora. Qué guapa, dice, Nicté Acosta, otra niña también de gran talento por ahí. Saludos, Nicté. Aide Ruiz Castillo, dice, te amo depredadora. Dice, Juan Naranjo, gran talento del boxeo femenil. Laura R, team depredadora, team depredadora también. Es el claro ejemplo de que las mujeres pueden llegar muy lejos, dice. Dice, por ahí, Mel, team depredadora. Y eres grande, dice, Oscar Pérez, si no es el conejo. Dice, Jaime Zamora, fan de Cristi. Gustavo Villanueva, saludos. Jimena Vera, saludos. Yuri, gran fan de Cristi. Pues se me van a pasar muchos. Ahí va a haber tercera parte de salud, ¿no? Sí, no va a haber tercera parte, pero... A ver, ahora, Cristi, todo, todo, pues, boxeador, todo deportista, pues, tiene un ídolo, ¿no? ¿Quién es el ídolo de Cristi? Ay, está bien difícil eso. Este, mi... Bueno, de mujeres, yo creo que la guerrera, la guerrera, porque es de aquí de Mesa y sí es la más chingona de todas. Bueno, actualmente, de boxeadoras actuales, Montserraya, que es también, soy ídolo a Montserraya. ¿Y en caballeros? ¿Y en caballeros? ¿Y en caballeros? Es que es así, sí, sí. Me gusta Mike García y me gusta El Gallito Estrada. Esos son mis boxeadores favoritos. Originario de Sonora. Obviamente. Seofimo, también te gusta como pelea. ¿Y te gusta ver peleas de ellos para aprenderles algunas cosas, tanto del boxeo femenino como masculino? Sí, sí, siempre que hasta como que te metes en la pelea y estás cabeceando y estás diciendo qué golpe vas a tirar. Sí, me gusta mucho ver, pues aprendo de los peleadores. Y mañana, Berchel Valdés. ¿A quién le voy? ¿A quién le vas? Sin compromiso, si quieres no digas. No, y le voy a el alacrán. A Berchel, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí es un gran peleador también. Yo creo que ahí hay que aprenderle a Berchel vio los ganchitos al hígado porque los tira muy bien. Y básicamente, pues, qué bueno, no, Cristi, que nos hayas aceptado esta entrevista y que más gente te pueda conocer, no más la gente que te está apoyando. Ahorita estamos en una plataforma de fútbol. Créeme que no había visto yo tantos saludos, personas conectadas, interacciones. Interacciones, y qué bueno, ¿no? Y con un profesor. Eso, eso es lo que, eso es lo que me da gusto, ¿no? Que, que pueda, se les pueda abrir también otra brecha, aunque no sea el deporte que practiquen. Igual a todas las muchachitas, porque ya he visto, y acá habla Lechuga, Nicté, todas ellas que son peleadoras también, pues, con nosotros. Porque tú, Cristi, sabes que con nosotros ustedes tienen el espacio abierto, ¿no? Hoy, mañana y cuando gusten, ya saben. Sí, sí. Muchísimas gracias por abrirnos un espacio. La verdad es que sí es súper importante para todas nosotras darnos a conocer. Creo que así se acercan muchísimas personas y incluso así podemos conseguir peleas, torneos. La verdad, muchísimas gracias. No, no, no. Yo creo que el agradecimiento es de nosotros porque, pues, también sabemos que eres deportista, de alto rendimiento. La hora, no sabemos si ya cenaste, si llevas dieta. Pero, pues, la verdad, estamos, ya somos tus fans también, ¿no? Entonces, yo ya era él. Yo, 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 ahorita nos vamos a agarrar a ver quién es el número uno. Pero, bueno, ¿alguna otra pregunta, no? No, 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 simplemente, pues, que sigas así, como mi consejo que le doy yo a todas las boxeadoras es, si vas a querer triunfar, mantén siempre los pies en la tierra. Siempre hay que pensar en ayudar, en tratar de, pues, ser una buena persona. Y mientras tú te seas una buena persona, humilde, se te van a abrir las puertas, ¿no? Yo creo que tú tienes mucho talento y si lo sabes explotar. Y lo que me gusta es que tienes el respaldo de tu padre, que es el que siempre anda ahí tras de ustedes. Y adelante, ¿no? Échale muchas ganas que tenemos de predadora para ser campeona mundial. Un saludo, Cristi. Ya sabes, de tu amigo Memo te ya eche. A ver, Cristi, antes de, pues, de despedirnos y agradecerte, pues, vamos a leer los saludos que nos faltaron, ¿no? Porque lo, no, no, quedamos, para no quedar mal, dice por ahí, Rosamari San Juan, mi niña hermosa, toda una campeona que Dios siempre te bendiga, ¿no? Todo el éxito, dice Jaime Zamora, eres un ejemplo a seguir, bro. Dice Kevin Hernández, soy tu fan. Laura R, dice, tipo de predadora la mejor. Mireia Lara, saludos. Gloria Bautista. La Pantera Rosa. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Ya también fue parte de la entrevista de aquí de Trascan. Así es. Lichita López. Lichita también es una boxeadora, ¿eh? Laura R, también eres la mejor. Dice Rosamari San Juan, un ejemplo para la juventud. Pues, qué bueno, qué bueno que transmita eso, ¿no? Que no nomás digan, ah, boxea, sino que también la vean como un ejemplo. Yo creo que eso es súper interesante y es un plus más que a lo mejor ella no lo tiene tanto en cuenta, pero, pues, es muy valioso. Pues, ¿no? Vamos a seguir con los saludos. Dice Valeria Alicet. Telepagina. No, no. Dice Valeria Alicet Jauregui. Saludos. Dice, dice por ahí. Ojalá y todos los que están poniendo saludos le dejen un like a la página, ¿no? No, sí. A ver, le dieron like a la página. A ver, a ver, también. Si no, nos vamos a borrar. Ah, no es cierto, no es cierto. Tenemos bastantes saludos. A ver, aquí no vamos a leer. Bueno, pues, entonces lo vamos a leer de acá. Dice Samuel León, gran ejemplo a seguir. Una chica dedicada. Es que se me pasaron algunos. Mili González, desde Pergamino, Argentina. Dice, hola, Uy Memo, te he hecho abrazo grande a los dos y para todos. Dice Araceli Ramírez. Ya eres potra, dicen, del Atlante o qué onda. Dice por ahí Simón Reyes. No, de la margen de la novela. Ah, ok, ok, ok. Dice, Laura, quiero un día prender el televisor y verte pelear como toda una persona. Y decir, es mi amiga. Claro, claro, pues, bastante apoyo, ¿no? Bastante apoyo, la verdad. Tiene por ahí Marco Hernández, Marcelo Moreno. Saludos a los señores que ya he hecho. Saludos, Marcelo. Somos jóvenes todavía. Morales Chío, Tim, Isa Jiménez, Dalia García, Juno El Silva, Valeria, Jaime Zamora. Bresa Martínez, Nairoi. Ahí está. Entre todos los que te están mandando saludos. Mira, mira. Y siguen llegando los saludos. Así que, pues, de todas maneras, ahí para que los lean y no se nos sientan. Dice por ahí Ernesto Junior Mejía U. Vamos bien con Oscar Pérez. Dice, vámonos a Brasil. Dice, ¿vos se hablás portugués? No, no, no falas portugués. Bueno, dice por ahí Ernesto Junior Mejía, te apoyo. Vamos, dice. Con todo. Pues igual, igual, pues, quiero yo exhortar a toda la gente. Cristina es una niña que, pues, va a viajar a Brasil. Sabemos que el deporte hoy en día, al menos con las mujeres, pues, recibe apoyo, ¿no? Y ojalá ahí nos pueda alcanzar a ver mucha más gente. Y desencargo a toda la gente de compartir para que puedan apoyar en su viaje a Cristina. Para que pueda ir bien equipada, para que pueda ir bien preparada. Y no tenga que, pues, digamos, yo no sé sus recursos, pero he visto que muchos boxeadores, deportistas, aguandoines, andan boteando en la calle. Y entonces, yo exhorto porque la conozco, sé de su capacidad, y creo que se puede traer la medalla de oro. Más no creo, estoy seguro de que se la puede traer. Claro, entonces, hay que ser llamado a la gente de que el talento y apoyarlo, sobre todo. Pues, no, no esperar de alguien de camisota, de camisola negra, iba a decir, pero yo creo camisola negra. No, hay que esperar a alguien de pantalón largo o una oportunidad que no van a venir del cielo. Pues, no. También si tenemos la manera y creemos en Cristi, como lo hacemos yo y tú, podemos apoyarla de esas maneras. Pues, no, también, sabemos que las palabras son importantes, pero también, pues, no, no, hay que, de alguna u otra manera, un incentivo para seguirla apoyando, porque es muy importante para su crecimiento, ¿no? Así es, así es, Hugo, así es. Y por ahí, pues, último comentario, dice Oscar Pérez Cruz, dice, si no hablamos portugués, aprendemos en su momento, pero que nos vamos a apoyar a Cristi, nos va. Eso es todo. Eso es todo. Yo sé que ella puede, dice Ernesto Mejía, vamos, tú puedes, Nairobi Lada, dice, el triunfo debe ser tuyo, campeona, yo voy a estar aquí contigo, dice Ernesto Junior Mejía, ¿no? No sé, se nos va a acabar la saliva primero que termina. Los saludos. La pila, todo, todo. Pero no importa, gran entrevista con Cristi Jiménez, la verdad, pues, no, no, no hay palabras, no, no hay palabras, porque tienes una gran respuesta, se nota que estás muy bien, muy bien respaldada, y sobre todo, pues, se ve, ¿no?, que hay talento, que hay talento, y como dice Memo, él sabe, me lo va a contar más a fondo, porque, ¿para qué?, para yo ser el fan número uno, ahora sí, así que, pues, esperemos, como dijiste, Brasil, sabemos que vas a venir con la mano en alto, y, pues, como dijo Memo, ¿no?, exhortar a toda la gente, ¿no? Así es, y darnos tus últimas palabras, Cristi, y ahí a todos tus seguidores, y todo para, para, pues, para que, para que te sigan en tus redes sociales, muchos ya te conocen, otros, pues, se están conociendo, y que te sigan, ¿no?, en las redes sociales, y, pues, aquí al patrocinador, esponsor, lo que haya, pues, que se animen, ¿no?, porque sí vale la pena la inversión. Sí, pues, bueno, este, primero quiero agradecer, este, a unas personas que me están apoyando mucho en la universidad, el de UAM, quiero darles a la secretaria Mónica Mondragón, este, es la secretaria de Cultura, Física y Deporte de mi universidad, al profesor Reyes Ernesto Beltrán, que es el director del deporte universitario, y, bueno, a mi entrenador de la universidad, que es el profesor Samuel Reyes, y a la maestra Araceli Ramírez, también a mi patrocinador, que es, este, 10 segundos, y Mexican Type, la verdad, gracias a todos los que me han apoyado, a los que están aquí viendo el en vivo, que, desde el principio hasta el final, la verdad, se los agradezco demasiado, los quiero a todos, y, de verdad, que todos mis logros, todos mis triunfos, son dedicados a ustedes, que siempre me apoyan. Así es, muchas, pues, ahí están, grandes palabras, es lo bueno, también, cuando una persona se le decida, ahí está el apoyo, pues, no, también, es recíproco, dice por ahí, Ernesto Junior, yo voy a salir contigo, dice por ahí, el, el, el director general, el patrón Díctor Luna, saludos, saludos, hasta la Ciudad de México, y etcétera. Por ahí mandó otro el patrón, me llamó a través de la segunda parte de la entrevista, en unos meses, ya lo ordenó el patrón. Ya lo ordenó el patrón, eh, esas son palabras del patrón, ahí sí que nosotros no podemos hacer nada. ¿La aceptas? Sí, claro. Sí, para que no nos estén en bronca. Ah, ándale, ándale, y ya nosotros después vemos cómo nos arreglamos contigo, ¿no? No, sí, con mucho gusto. Ahí está, ya escuchó el patrón, nos acaba de salvar de una buena. Aumento de sueldo. Aumento de sueldo. Pero bueno, no, no, en verdad que es muy, muy, muy padre, muy padre. Fíjate que hasta el tiempo se fue rápido, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el patrón dijo, pues, que haga una adora, que haga una entrevista. Entonces, pues, vamos a ir platicando ahí con Cristi para irla agendando, para poder también nosotros, pues, que ella vaya desarrollándose un poquito más y tener un poquito más, más, más todavía. Y porque nunca, nunca hay que dejar de aprender, claro, ¿no? Entonces, por ahí, ya que vaya, pues, surgiendo más cosas, que claro que, pues, volverte a reiterar la invitación, ¿no? Aquí atrás de Cancha TV. Sí, con mucho gusto, la verdad. Y muchas gracias por tu espacio y por estar muy agradecida. Siempre, desde siempre, desde Chicago, ahorita, estoy muy agradecida porque, pues, me han dado a conocer y, pues, no tengo palabras. Muchas gracias, me voy, muchas gracias, Hugo. Gracias a ti, Cristina, por tomar esta entrevista y te deseamos siempre lo mejor. Cuídate mucho, mucho éxito y saludos a toda tu familia. Y a todos los que estuvieron en la transmisión. Y recuerden seguirnos a través de Trascancha TV en Facebook, también estamos en Twitter como Trascancha y también estamos en Instagram como Trascancha TV para que se llegue, para que se llegue, perdón, la mejor información local, nacional e internacional con más de 30 corresponsales para todos ustedes. Así que nos vamos a despedir en este viernes 19 de febrero del 2021 que estuvimos con la pugilista Mateo Cristina, la depredadora, Jiménez. Último punto, ya sé por qué te dicen la potra, por la UAM. Sí, por la UAM. Muy bien. Saludos, Cristi. Y saludos a tu escuela también. Pues nos despedimos. Pues ya como lo comenté ayer y hoy, recuerden seguirnos el próximo viernes con estas entrevistas y con todo lo que acontezca el mundo boxístico. Pues no, así que nos despedimos. A nombre de Memo Tillaeche, muchas gracias, Memo, por tu compañía. A nombre también de Cristi Jiménez y de Hugo Tillaeche, nosotros desde Hermosillo, Sonora, y Cristi desde Nezahuacoyotl. Les decimos buenas noches y... Adiós. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Gracias.